El Congreso del Estado paró actividades. Los edificios Presidente Juárez y Dejardín Hidalgo estuvieron cerrados al público. Hubo personas que acudieron a las oficinas de sus diputados, pero encontraron las puertas del recinto legislativo cerradas. La presidenta de la Junta de Mejoras de la Comunidad de Lach, del municipio de la capital, Wencesla, Zandate Ramos y Gilberto Ibarra, buscaron a la legisladora de su distrito, Alejandra Valdés, para dar seguimiento a la solicitud de construcción de un camino. El personal de guardia les pidió que regresen el 20 de abril, situación por la cual no tuvieron más remedio que irse para intentar volver después. El presidente de la directiva, el diputado Martín Juárez Córdoba, aclaró que estas no son vacaciones. Lo mismo señaló el diputado Mauricio Ramírez Conichi. Los legisladores informaron que trabajarán desde su casa utilizando las tecnologías sin tener que reunirse. Estamos en esta dinámica, debemos de trabajar de manera muy responsable y sí, hay que reconocer, hay rezagos, habrá que trabajar mucho en comisiones y naturalmente, insisto, en este momento no perder el objetivo. Quien pierde la idea, pierde el objetivo. Es seguir trabajando en la dinámica del Congreso, garantizando la seguridad de las personas. Se van a habilitar plataformas tecnológicas remotas para poder estar trabajando desde casa y seguir con las reuniones de comisiones y seguir con el trabajo, pero de manera remota. ¿Es el trabajo legislativo o no se detiene? No se detiene, eso que quede muy claro, no son vacaciones, es que estemos en casa responsablemente para cuidarnos a todos los demás. Sería un acto irresponsable, indolente, que alguien se vaya de vacaciones. El chiste es no movernos en nuestras casas. En la Auditoría Superior del Estado, donde también suspendieron actividades, el personal salió con documentos. Informaron que trabajarían desde su casa. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.